Este auto destrozado, con un poste de luz partido por la mitad frente a él, es parte de la campaña que realizaron organismos gubernamentales junto a Edelmar, como una manera de invitar a los conductores a manejar con precaución, para evitar choques contra postes de luz. Son múltiples los problemas que se generan cuando se corta el suministro eléctrico por uno de estos accidentes. La caída de uno de estos postes provoca que por un lapso de tiempo haya menos electricidad, luminosidad y obviamente eso aumenta la sensación de inseguridad de las personas por ese periodo determinado al transitar en las calles. Según cifras entregadas por Edelmar, en lo que va del año son 32 postes del alumbrado público los que sufrieron las consecuencias de choques, un 39% más que el año pasado en la misma fecha, en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Carabineros, quienes llegan primero al lugar donde se producen estos accidentes, también se adhirieron a esta campaña. Nosotros como carabineros nos hemos adherido a esta campaña porque es una más de las campañas que van en lo preventivo. Las consecuencias no solo de las personas sino que también de los daños que se producen y de las otras personas que no están involucradas en estos accidentes por el mismo corte de luz que se pueda producir y el trabajo que hace Edelmac posterior a este. El costo de reposición de un poste es de entre un millón y un millón doscientos mil pesos, dejando a los sectores afectados sin suministro eléctrico por un promedio de seis o siete horas.